Escúchame a ti beso, a la gente se espera, enséñame el amor, quien sufre acompaña, Madre de Dios y mi Madre María, hasta el cielo Jesús te llevó, la doña tierra es tía, Madre de Dios y mi Madre María, hasta el cielo Jesús te llevó, la doña tierra es tía,